Hola, mi nombre es Henry, y me gustaría saludarlos a todos. Durante la pandemia, espero que tenga buena salud y que todo salga bien. Cuando la ruta 66 cruza el río Mississippi, la carretera madre y el río padre se unen. ¿Qué tipo de vista impresionante se puede esperar? Hoy, lo llevaré a ver el icónico puente de la cadena de rocas en la ruta 66 que cruza el río Mississippi, y también compartiré mis fotos y videos aéreos. Conduje un Hammer desde St. Louis, traje mi drone y tomé fotografías aéreas. Videos y fotografías para que puedas ver el famoso puente Chain of Rock sobre el río Mississippi sin salir de tu casa. Este puente histórico de 1929 ha sido durante mucho tiempo parte de la ruta 66. El puente Chain of Rock se extiende por 1.632 metros, y se compone de 5 tramos de acero. La ruta 66 cruza el río Mississippi entre Messer y Illinois. La Torre de Toma de Agua Histórica, que introduce agua de río en la planta de agua potable de St. Louis, y fue erigida en 1894 y 1914, respectivamente, son dos maravillosos edificios antiguos del castillo a lo largo del río Mississippi. La instalación de cuatro pisos albergó a la tripulación, que se vigilaba las 24 horas del día, y el agua del río Mississippi podía fluir con seguridad hacia la planta de agua de St. Louis. Hay un río en los Estados Unidos que corre de norte a sur, y tiene 3.744 kilómetros de largo. Debido a que es el río más largo de los Estados Unidos, tiene el área de drenaje más grande y es el río más grande, también se lo conoce como el Canal Dorado de los Estados Unidos. Ella representa el río Mississippi y la ruta 66, que se abrió al tráfico en Double Eleven en 1926, y John Steinbeck la llamó con cariño de Mother Road porque atraía a inmigrantes desesperados que huían del Dust Bowl de la década de 1930 y tenían que ir al oeste en busca de trabajo, sobrevive en los Estados Unidos. Estados la ruta 66 es la carretera madre, es un camino de peregrinación para que las personas persigan la libertad, los sueños y las esperanzas, ya ha trascendido el camino y se ha sublimado para convertirse en un emblema espiritual de búsqueda libre, sueños y espiritualidad. Este camino de casi 100 años tiene muchas historias, el donde corrió Forrest Gump en Forrest Gump, donde Clark Gable se casó con Carol, donde Hemingway escribió El viejo y el mar, donde Lincoln resucitó y fue enterrado, y donde Schwarzenegger solía trabajar en busca de inspiración. Ella es la ruta 66, que ha sido designada como hito histórico. Ruta 66, desde Chicago en Illinois hasta Los Ángeles, y Santa Mónica en California con una longitud total de 3.917 kilómetros, fue terminada y abierta al tráfico en 1926. En Adam Street en Chicago, se puede ver la señal de inicio de la ruta 66. En Santa Mónica, se puede ver el letrero de la terminal de la ruta 66. Suscríbete, dale me gusta, publica comentarios y comparte mis videos de YouTube con tus amigos si los disfrutas. Les deseo buena salud, seguridad y prosperidad. Espero volver a verte pronto.